Cómo estás? Hola, ¿qué es lo que me da? Por favor. Ese para acá, hambre, ¿cómo estás? Eres siempre... ¿Qué pasó? Ese para cámbale. Es que yo así no puedo trabajar. ¿Por qué no? ¿No viste? No. Bueno, pero le tengo que dar cuidado. Siente lo que pidas. Estás escuchando ya, o lees que no te molesten, pero... Tienes que ver. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor, y yo... Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por querer, como yo te quiero. No me veo sin ti, y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo, y tú mía. Calibre cincuenta, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo, y tú mía. Hasta que la muerte, un día nos separe.